Para la gente bonita de los químicos Vuelve Con más sabor Los cómics de La Cumbia Matito Leo Audio 15 Producciones Bonita calidad Para la pena recordar Que un día de pasajos Tan hermoso La zona de mi cuerpo Me dice Inolvidable Amor Ahora yo estoy Más calmado Que al saber que otra vez Será mía Solamente nada más Cocinía Que ansia de ser Que ansia de ser Tanto muero la duda Que lloraba tu corazón Tanto muero la duda Que lloraba tu corazón Nadie soltujo aquí No es el león Nina Pariño La gente de Altad Pariño Salud a la mesa Para Cabeza de León Para Nina Con mucho cariño Ven a Cabeza de León Nina Sabasura Por el amor Por el amor Que lloraba tu corazón Llamarse así La vida Por el amor Encontré El amor Que ayer Tanto me haría El amor Que ayer Tanto me haría Hay amor que feliz de estar contigo Y latiendo está mi corazón Hay amor que feliz de estar contigo Y latiendo está mi corazón Y latiendo está por ti Seguridad Hay amor Seguridad Que feliz de estar contigo Curita y Zamoradita Todo huele, todo huele Chiss We're the best man Más digo la voz De que te conocí Más digo el momento Y el que tuyo Ya no creo nada Más de todo de ti Siempre de este amor Y solo por ti Y en mi solomera Me abrigo del olor De esos niños lindos Para sin pared Me ha pasado ya dos años Si se ve nada de ti Todo el año no te encuentre Porque así soy feliz Me ha pasado ya dos años Si se ve nada de ti La banquita Todo el año no te encuentre Porque así soy feliz La banquita La gente de cuatro de Huáscar Y la gente bonita De cinta de Huáscar Recomodosa Una feliz ¡Falí! No se toma La chica es hermosa De cuatro de Huáscar Cariño ¡Falí! ¿Puedes apagar? ¡Ocido! ¡Salud! ¡Ocido! Tremendo ¡Ocido! Te mejoraste Quieres de siempre Toda la vida Y ahora te marchas Con tu cariño Y te eres sano Venderá tu beso Venderá tu cuerpo Tu amor como el mío Ojalá lo hallaras Venderá tu beso Venderá tu cuerpo Tu amor como el mío ¡Gatito! Ojalá lo hallaras La canción hay que cantar El escuchar y me hace llorar Lo feliz que hemos sido Cuando estaba junto a mí Cuando estaba junto a mí ¡Qué gran féisbol! ¡Jurita! ¡Somoradita! ¡Jurita! La canción hay que cantar El escuchar y me hace llorar ¡Ocido! ¡Quince! Lo feliz que hemos sido Cuando estaba junto a mí Cuando estaba junto a mí ¡Ay, aquí sí! La gente bonita El cuarto de Huáscar Para Blanca Un cariño, ¿eh? ¡Ocido! ¡Salud, osito! ¡Reventa vacilón esta noche! ¡Alegría, alegría! ¡Fue el público maravilloso que está gozando con los cómplices de la cumbia! ¡Fue el público maravilloso! 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 ¡Dong!